... Queremos manifestarnos enviándole un mensaje a la gobernadora del Estado Monagas y a la Dirección Nacional del PSUV para que entiendan que el pueblo del municipio libertador del Estado Monagas se manifestó mayoritariamente por la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela y eligió sus concejales que hoy integran la Cámara Municipal. Nosotros llamamos a la gobernadora a que no utilice otros mecanismos que no sean los que están constitucionalmente establecidos, los que jurídicamente respaldan al ejercicio del poder popular y la llamamos a que acate la decisión del pueblo y reconozca la Cámara Municipal. Nosotros no estamos usurpando funciones, estamos defendiendo la capacidad de nuestro pueblo que se eligió por el Partido Comunista de Venezuela y que demanda que la acción revolucionaria de los comunistas legisle en esa jurisdicción y defienda los intereses a través del alcalde que ha designado la Cámara Municipal. Gobernadora, usted gobierne en el Estado Monagas y haga ejercer las funciones que le fueron orientadas por el pueblo venezolano, defendiendo también a quienes, como los comunistas, pensamos distinto en la amplia alianza unitaria patriótica y que estamos decididos también a gobernar y a legislar en el municipio libertador.